Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa Vamos a continuar en la asesoría educativa Acuérdense siempre estamos listos para romper el cerebro Con los temas que desarrollamos tanto de la física como de la matemática Estamos en física Vamos a desarrollar un ejemplo del fenómeno fotoeléctrico Era un caso que incluso antes tenía un canal que se llama la magia de la mecánica cuántica Ahí desarrollamos ese ejemplo pero lo traigo ahora como un recuerdo Pero quiero volverlo a desarrollar porque considero que era un ejercicio muy significativo Para poder entender lo que es el fenómeno fotoeléctrico Así que vamos a ver un caso Y vamos a contestar por ahí algunas consultas Sobre lo que digamos se puede analizar desde el punto de vista de los fenómenos fotoeléctricos Dentro del campo de la física Así que para no darle más larga Vámonos con el video Para hacer un recordatorio del efecto fotoeléctrico Vamos a hablar un poco del ejercicio ¿Se acuerdan que estamos viendo un caso donde se ilumina potasio con roja maría Y de sodio El cual tiene una longitud de onda de 5.890 por 10 a la menos 10 metros Además de eso se liberaron electrones con energía cinética máxima de 0.577 por 10 a la menos 19 joules Además de este como para completar el proceso se iluminó con ultravioleta de una lámpara mercurio Que tiene una longitud de onda de 2.537 por 10 a la menos 10 metros Y la energía cinética máxima de los electrones emitidos en ese momento Es de 5.036 por 10 a la menos 19 joules De 5.036 por 10 a la menos 10 joules Bueno, nos habíamos quedado el A Ya lo habíamos resuelto Ahora vamos a determinar B y C En el caso de B nos piden que calculemos el valor del trabajo de extracción del potasio Y el valor de la longitud de onda a partir de cual se produce efecto fotoeléctrico Y en el caso de C explica que contiene por potencial de frenado Y calcule su valor para los fotoeléctrones emitidos a partir de las radiaciones descritas en el apartado A Vamos a un recordatorio Lo que demostramos era que la constante de Planck Tiene un valor de 6.63 10 a la menos 34 joules Eso fue lo que demostramos, recuerdan, en el video anterior Además de eso nos daban esta variable La velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo La constante de Planck Que es lo que acabamos de definir en este momento Y también lo que es la carga eléctrica De un electrón que es 1.6 por diálogo A partir de eso, bueno, vamos a comenzar a desarrollarlo Vamos a ocupar la pizarra Y vamos a desarrollar la parte B y C Que son un poquito más sencillas de demostrar Bueno, lo que nos están pidiendo es el trabajo de extracción en el literal B Vamos a encontrar aquí el literal B Vamos a trabajar Vamos a trabajar El trabajo de extracción O sea, WL Vamos a colocar solo por representar El trabajo de extracción Y eso, si nos vamos a la fórmula Sería igual a la constante de Planck Que es 6.624 Por 10 A la menos 34 Y esto lo vamos a multiplicar Por la velocidad de la luz Que es 3 Por 10 A la 8 Y todo esto lo vamos a dividir Entre El valor de la energía Que era Si no me equivoco Creo que era 5.890 Que es la longitud de onda Si, 5.890 Por 10 A la menos Se recuerdan esos valores Este Voy a Retroceder Para que ustedes se recuerden A que significa eso Ese 5.890 Por 10 A la menos 10 Que dice Es Es la longitud de onda Del potasio Que nos maría Esa es la longitud de onda Entonces eso se utiliza Para definir el trabajo de extracción Eso es lo que estamos definiendo En este mundo Entonces Y a todo esto Le vamos a restar Eso Eso no No lo olvidemos Porque como es trabajo de extracción Es el trabajo Que se estaba aplicando En ese momento Si se recuerdan Que era 0.577 Por 10 A la menos 10 De donde saque ese valor Pues vamos al cuadro anterior Es la energía De los electrones Aquí está Ahí está Esta es la energía De los electrones No Perdón Es esta Es la energía cinética máxima La energía cinética máxima Que es 0.777 Por 10 A la menos 10 Joule Porque es energía Porque necesitamos La liberación O sea Queremos ver el trabajo Para poderlo liberar Esta es la energía Que se ha generado Entonces A la energía Que estoy midiendo Le voy a restar Eso Y ya voy a poder conocer Cuál es el trabajo Necesal Entonces Teniendo estos dos datos Hagamos Ocupamos la calculadora Ustedes lo pueden tener En su casa Me ayudan a aproximar Quedaría Como lo siento 6.624 Por 10 A la más 34 Por 3 por 10 A la 8 Entre 5.890 Por 10 A la menos 10 Yo lo voy a hacer De una sola vez Menos 0.577 Por 10 A la menos 19 ¿Cuánto da eso? Si ustedes hicieron El cálculo Tendría que dar Que me da 2.890 Aproximadamente Joule Estamos hablando De energía Esta es la energía Necesaria Para liberarla Y miren Así de manera fácil Ya tenemos La B Que estaba Pidiendo el trabajo Necesal Recuerden que el trabajo Es energía Entonces Vamos calculando De una buena forma Ahora En el literal C Nos están pidiendo Vamos al recordatorio Voy a regresar En el literal C dice Aquí nos piden Un razonamiento Y en base a eso Vamos a hallar Un cálculo Explica Que entiende Por potencial De frenado Y calcula Su valor Para los fotovitrones Emitidos A partir De la radiación O sea Que expliquemos Que es el potencial De frenado Y calculemos El valor Para los fotovitrones Emitidos De esas radiaciones Que ya Calculamos Según la constante De Planck Si nos vamos a eso Vamos a determinar En C Para empezar Hay una 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 en la realidad es el concepto de potencial de frenado basado en ese experimento o sea ya le va aumentando el voltaje eso hace que frenen los electrones que van saliendo digamos de alguna forma ahora ya con esto esto ya me da un sentido para hacer su cálculo como vamos a una de las formas es como aquí estamos iluminando el metal con la maría y eso emite electrones con energía cinética se fueran que era de por aquí la montamos este de 0.577 entonces a partir de eso podemos calcular su voltaje porque eso es lo que nos están pidiendo el voltaje de frenado sería igual entonces a esa energía 0.577 por 10 a la menos 19 y eso lo vamos a dividir entre entre quién lo que necesitamos para ser claro es es debido a la como está librando por su carga particular que tienen el electrón debe ser con sus cargas las cargas mismas el electrón que equivale a 1.6 por 10 a la menos 19 aquí no vamos a poner las unidades sólo vamos a poner los valores y vamos a calcular si dividimos 0.577 por 10 a la menos 19 entre 1.6 por 10 a la menos 19 hagamos el cálculo 0.000 permítanme eso daría 0.36 0.36 0.36 esto para si fuera la luz la luz amarita ahora que pasa con la luz ultravioleta porque también lo podemos calcular en el caso de la luz ultravioleta lo vamos a poner acá cambiaría esto ya no sería vámonos al ejercicio donde tenemos los datos en el caso de la luz ultravioleta ya se me olvidó cuánto era aquí está 5.036 por 10 a la medida eso vamos a ocupar esta es la emitida por la luz ultravioleta entonces si nos vamos acá ocupar 5.036 por 10 a la medida 5.036 5.036 10 a la medida en realidad es 5.036 en realidad yo no estoy inventando valor aquí es 5.036 es 5.036 por 10 a la medida eso lo voy a dividir siempre entre la carga del electrón que es 1.6 por 10 a la medida piden calcular que me están acompañando gracias a aquellos que están participando y que nos están siguiendo desarrollando este tipo de ejercicio si dividimos esto nos quedaría 5.036 por 10 a la medida entre 1.6 por 10 a la medida 12.9 da 3.15 voltios esta es de la luz ultravioleta ya tenemos todo y eso es todo lo que nos pedía por lo menos este tipo de ejercicio de ultravioleta aquí hemos desarrollado todo ven que fácil y sencillo bueno el fenómeno fotoeléctrico se puede analizar desde varios puntos de vista pero si ustedes pudieron tratar de entender lo que desarrollamos en este caso en concreto pues nos fuimos por algunos conceptos que hemos desarrollado tanto para la mecánica cuántica como la parte de la relatividad y incluso este tema ayudó mucho a comprender cómo se mueven los campos los campos dentro de un espacio determinado así que esa es la idea de este tipo de temas que son muy interesantes y que en mi caso nos apasiona mucho hablar sobre así que no olviden compartirlo espero nos hayan comprendido acuérdense que este canal está hecho para que todos puedan escribir y hacernos miren yo quisiera que nos desarrollara un caso en el área matemática o en el área física incluso estadística no había ningún problema podemos verlo desde acá para ayudarles un poco para aquellos que son estudiantes o aquellos que dentro de la de la este como se llama se mueven en el área profesional con algunos cálculos así que ahí estamos como canal para ayudar un poquito en estos temas así que de mi parte les vuelvo a agradecer no olviden suscribirse compartirlo para que otras personas conozcan lo que hacemos aquí en este canal PH semana a semana así que de mi parte agradecerles nuevamente y nos vemos en un próximo video y nos vemos en el próximo video